Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal, soy Arkan y otro vídeo más. Otro vídeo más, pero esta vez enseñándoos unas repeticiones con el deck Maj Specter en este evento de lo que son anti-spear, ¿vale? Me han funcionado bastante bien, tienen un ratio bastante grande de victorias. He perdido 7 partidas y he ganado 14, no, perdón, 13. Entonces, con lo cual para mí eso es un ratio bastante grande, ¿no? Porque prácticamente he ganado más de la mitad de lo que realmente he perdido. Así que, ¿qué quieres que te diga? Bastante bueno. Y sinceramente sé que lo podría mejorar, sé que podría mejorarlo. Lo que pasa es que la cabeza la tengo en otro mundo, ¿no? Entonces, con lo cual hago Ether Deck siguiendo unos pasos y tal de ciertos... de un YouTuber y luego aparte puse también cosas mías, ¿no? Cosas mías de cuando yo lo jugaba, porque yo estuve jugando mucho tiempo lo que es el deck Maj Specter. Y bueno, no me voy a... Es que me conozco y sé que voy a liarme a hablar, a hablar, a hablar y no voy a parar. Y otra cosa, ahora quería comentaros una cosa. Parece ser que tengo... ¿Soy serio, chicos? ¿De verdad soy serio? Porque... Yo no me veo serio, pero bueno, al contrario, me veo más preocupado que otra cosa. Pero me dicen por ahí que soy muy serio. Yo no me veo serio, a lo mejor es por la cara, a lo mejor por los rasgos de la cara, cualquier otra cosa. Pero yo serio no soy, al contrario, soy un cachondo. Así que nada, chicos. Empezamos vídeo. ¡Suscríbete! Pues nada, chicos. Os quería mostrar, pues... Estamos en el historial de duelos de, como podéis ver, de anti-spir. Yo he seguido jugándolo, evidentemente. Como podéis ver, tengo 16.150. Terminé... A ver, si puedo... A ver... Vale, aquí está. Como podéis ver, con Cosmo terminé aquí, en 11.000. Pero yo he seguido jugando. Poquito, pero he seguido jugando. Entonces, con lo cual, de aquí para adelante, todo esto, han sido duelos de lo que son los con Mag Specter, ¿no? Porque terminé ya con Cosmo, el evento. Entonces cogí y dije, pues ahora me voy a hacer un deck Mag Specter. El resultado al principio no me convenció mucho. Pero mediante... He ido haciendo duelos. He ido ganando. Y el resultado es este de aquí. Perdón. El resultado es este. El historial de duelos, ¿vale? Como podéis ver... Es prácticamente increíble. Aquí, pues, gané uno. Lo que pasa es que no podemos ver la repetición porque ya han pasado unos días, ¿no? Han pasado dos días y a partir de ahí, como podéis ver, nos deja... ¡Jolines! Le estoy apretando mal al botón. Como podéis ver, no deja ver las repeticiones, ¿no? Si no, os la pondría, ¿no? A ver... Como podéis ver, la repetición ni de casualidad. Sin embargo, el deck, por ejemplo, con el que me enfrenté, sí que deja verlo, ¿vale? Perdí, pues, aquí gané contra... Ojito, miradlo bien, chicos. Miradlo bien. Perdí, gané a este deck con un Mag Spectre. Y estamos hablando de un deck bueno, de los Speed Roy, que son la leche, sinceramente. Y con los Mag Spectre le gané. Así que, como podéis ver, aquí dos derrotas, otras dos victorias, dos derrotas, cuatro o cinco victorias seguiditas. Como podéis ver, cinco victorias seguidas. Aquí nos encontramos con dos derrotas y aquí con cuatro victorias seguidas. Entonces, con lo cual, lo que es el winrate es impresionante. Es impresionante, es muy bueno. Y daos cuenta que es un deck que no está hecho como toca. Porque me faltan muchas cartas, las cuales están en ultra rara y super rara y no quiero invertir en estos decks. Entonces, con lo cual, realmente lo que estoy haciendo es por diversión, por fan, ¿no? Pero aún así, haciéndolos por diversión, me han salido bastante bien. Entonces, con lo cual, pues, me parece que os debo, os debo, porque sois las personas que me seguís y toda la historia en el chat, en el Discord y todo eso, os debo enseñaros también unas repeticiones mías jugando estos maravillosos Mag Spectre. Os va a gustar, ¿vale? Os va a gustar porque hay de todo. He ganado a decks muy brutos. Y es lo que os quería enseñar. Así que, sin más, empezamos vídeo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que os gusten las repeticiones. Están muy chulas, por favor, miradlas. Os van a gustar. Y si os han gustado, dadle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Acordaos, después de esto, las repeticiones. Así que, con lo cual, chao chicos. Vale, chicos, empezamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.